hola hola chicos y chicas qué tal cómo están el día de hoy miren hoy les traigo un vídeo diferente a cualquier vídeo que han visto aquí en mi canal este vídeo no sé si decir que sea gracioso o sea trágico bueno tiene parte de las dos fue una cosa trágica que me pasó que me ocurrió mientras grababa un vídeo para ustedes entonces como fue trágico y yo lo iba a eliminar dije no porque lo voy a eliminar mejor vamos a hacerlo divertido reaccionando yo a mi propio vídeo o sea al error que me pasó la cosa fue la siguiente yo iba a hacer un vídeo sobre cómo activar un código de tarjeta de imbu para hacer vip pero en el momento que estaba grabando el vídeo coloque en modo ventana en vez de colocar modo pantalla en el obs con el que grabó los vídeos entonces en el momento que yo estaba en imbu perfecto pero cuando pasaba a lo que es la web y algunas cosas no se reflejaban en la pantalla se seguía reflejando imbu entonces cuando vi el vídeo dije oh vaya mierda vaya mierda fue una vaina este bien trágica y o sea me río ahora porque sé que le vi el lado bueno para racionar a mi propio vídeo entonces lo que vamos a hacer yo voy a hacer el papel de que voy a hacer actuar en tercera persona o mejor dicho en segunda persona no o no sé cómo coño sea eso no sé por qué la gente dice en tercera persona la persona involucrada en el vídeo soy yo que es la primera persona y yo que voy a criticar entonces vengo siendo la segunda persona así que vamos a dejarlo así en segunda persona o bueno en tercera persona como le dice la gente no importa muy bien aquí en el obs te voy a explicar para que más o menos entiendas cuál fue el error que me sucedió pues aquí en donde yo tengo estas fuentes tenía habilitada esta opción que puedes ver aquí te la estoy acercando para que la vea esta opción de imbu es modo ventana entonces la tenía activada y no cuando yo voy a grabar solamente un juego si es recomendable que la tenga activada pero como voy a grabar también navegador parte mi escritorio tengo que tenerlo en modo ventana que sería esta última que está aquí abajo que es la que ahorita si estoy usando entonces estoy usando es modo ventana captura de perdón captura de pantalla completa y modo ventana era donde estaba capturando el juego y bueno ya no estoy ocasionando ese error ahora vamos a lo que es a criticar mi propio vídeo a reaccionar a lo que dice clever en ese vídeo que fue lo que le pasó que no le pasó y yo lo voy a ayudar a entender un poco lo que él estaba explicando que le pasó el error y no pudieron ver yo les voy a ayudar a entender esas partes que no se mostraron en ese vídeo este vídeo que está grabando en cual me pasó ese error grandísimo bueno que el programa metro leo ahora los programas que utilice mi computadora metro lean a mí mismo este vídeo iba a durar 10 minutos y bueno ahora va a durar más porque yo lo estoy reaccionando espero que se diviertan conmigo en esta travesía en este vídeo que voy a hacer reaccionando mis propios vídeos así que allí vamos a ver qué dice clever en ese vídeo bien aquí tenemos entonces lo que es el vídeo en pantalla le voy a play para reproducirlo hey buenas buenas qué tal chicos y chicas de in view de in bulandia qué onda en este vídeo les voy a enseñar cómo activar un vip con un código oh mira qué bien menos mal que dijo que nos iba a enseñar activar un vip con un código y no que nos iba a enseñar su horrible avatar que aparece allí espantoso súper espantoso de serio vamos a seguir con el vídeo con un código de tarjeta que tú compras a otra persona y te envían el código o un familiar de en otro país te compra el código y te manda el código o compras tú el código y pues tienes el código pero en este caso como yo no tengo la tarjeta físicamente tengo el código que lo he comprado a través de otra persona y voy a usar ese código para enseñarte cómo utilizarlo adecuadamente y no te vayas a confundir te voy a compartir algo aquí oye oye esperen ahí clayder nos va a compartir algo qué será que nos va a compartir vamos a ver será una una foto del sexy no sé vamos a ver qué nos va a compartir clayder que no tiene nada que ver con el vídeo pero se me hace como importante que tú lo sepas esta cuenta que puedes ver aquí en pantalla es mi primera cuenta en imbu ok ok ya ya me estaba asustando no está compartiendo que esa cuenta que está allí en pantalla la que está usando es su primera cuenta en imbu bien bien ya menos mal menos mal que era eso y mira dato curioso yo antes grabar el vídeo no me había fijado pero hoy estamos a 9 de septiembre del 2020 y mira le voy a dar clic aquí al perfil de mi avatar y esta cuenta yo la cree el 9 de septiembre 2002 bueno aquí hasta ahí estaba bien el vídeo hasta que surgió eso cuando él le da clic a la cuenta para ver y ustedes puedan ver que si comprueben que la fecha coinciden y bueno ahí empezó el error ahí empezó todo ahí empezó a volverse esto una locura a no entenderse nada ok qué está pasando qué está pasando qué locura y bueno yo lo voy a ayudar a entender lo que pasa es que como dije estaba grabando era en modo pantalla el juego solamente y no estaba grabándose parte del escritorio ni tampoco este la web ni nada se iba a grabar yo lo voy a ayudar a entender y voy a irme entonces a imbu para que vean qué era lo que le estaba enseñando es ok aquí lo que le estaba enseñando claver era que él le dio clic aquí a su avatar y aparecía esto lo que aquí bueno se lo estoy acercando para que vean la fecha 9 9 del 20 y si correcto porque si ven aquí abajo ahora también es la fecha la que está en el escritorio cosa que no se vio parte en ese vídeo lo que fue el error y bueno aquí está la fecha que pueden ver que sí entonces bueno este vídeo yo lo grabé este vídeo yo lo grabé hace como dos horas atrás y ahora estoy reaccionando a él para divertirnos aquí y reírnos de mí un ratito vamos a seguir con el vídeo o sea estoy cumpliendo ocho años en imbu exactamente hoy no me he dado cuenta sino que cuando comencé a grabar el vídeo y llegué a esta parte me di cuenta y me quedé trabado entonces volví a grabar la parte y para contarte que oye mira estoy cumpliendo año en imbu ocho añitos señores y señoras bueno que déjame decirte que estás de error en error te equivocaste con eso porque no te has fijado de la fecha de tu cumpleaños de imbu y tal y también te equivocaste porque no pusiste en modo pantalla completa sino modo ventana y las cagado las liado completamente y no te diste cuenta que eres un idiota sigamos te deseamos a ti venga ahora en inglés happy baby happy baby qué mal inglés happy baby happy baby bueno ya dejémonos de happy baby sí sí por favor por favor chicos chicas vamos a cerrar aquí esta cuenta la voy a volver vía y pi esta cuenta tiene el creador aquí bloqueado porque no soy vía y pi pero cuando sea vía y pi también lo voy a tener bloqueado porque porque imbu me vetó del creador por estar subiendo productos cochinos a esa cuenta eso te pasa por cochinos bien hecho bien hecho bravo que imbu te vuelve la cuenta por estar subiendo cochinada bravo imbu bravo y bueno yo desde el 2013 subo porquerías a esa cuenta y me la suspendían volvía a subir porquería hasta que imbu dijo te voy a quitar el creador hijo de puta y así fue así fue vamos a la página para enseñarle cómo meter el código muy bien perfecto entonces ya estando aquí en la página cuál página oye no veo no veo cuál página clay que me estás hablando yo veo que estás aquí en imbu idiota cuál página que mierda no entiendo nada no entiendo nada me he perdido en el navegador de chrome vamos a ir aquí en donde está la barra de opciones en donde dice crédito pero en donde te vas a ir abajo en donde dice dar crédito esa no más abajo en donde dice imbu y cual cual ahí clic a donde dice imbu y car una vez te cargue la página te va a cargar exactamente así siempre ha sido así desde que conozco imbu es así nunca oye si ustedes me pueden explicar qué está enseñando él aquí cuál página en dónde está dando cuál página es igual porque yo no entiendo nada yo no estoy viendo nada yo solamente estoy viendo allí los iconos de imbu en el inicio y ese muñeco cabezón y horrible y con ese gorro tan feo esos pelos espantosos o sea explíqueme porque no sé estoy perdido estoy perdido y hago así que va a seguir siendo así de aquí al 2050 y bueno ya una vez tengas el código lo vas a ingresar aquí y lo dice claramente ingresa tu código para canjear aquí entonces tú vas a escribir allí tu código como yo lo tengo copiado lo que voy a darle en control v para pegarlo y este código que está aquí no te molestes intentar usar este código porque bueno vamos a detenernos aquí porque no sé de qué coño está hablando no sé qué código es ustedes tampoco me entienden y yo lo voy a ayudar a resolver este misterio es que estaba haciendo clever en ese momento que no se vio un carajo en la pantalla vamos al navegador de verdad en donde yo le voy a enseñar un vídeo de verdad en donde muestros cosas de verdad y no esta patraña de este país que no sé qué estaba haciendo con su vida sinceramente vamos a la página para decirle que estaba haciendo bueno para resumirse lo rápido él estaba aquí en la página y dijo que le dieran aquí donde dice crédito se fueran aquí donde dice g card le dan un clic allí en g card bueno yo tengo ya la va abierta aquí en el otro lado y él metió este código que fue el que usó para hacerse vip y luego que tenía el código allí le dio aquí canjear ahora yo lo voy a dar canjear ahora pero a mí no me va a pasar lo que le pasó a él que va a explicarlo ahorita que no vamos a ver tampoco pero bueno vamos a ver qué tiene que decir ya a mí no me sale el código válido porque obviamente ya ese idiota lo uso así que vamos al vídeo para ver qué más estaba explicando para ayudarlos a resolver ese misterio por favor ya va a ser utilizado y ya este código no va a servir pero si tú lo utiliza viendo este vídeo y el código te sirve felicidades a mí no me sirvió yo lo hice ahorita y no me sirvió una vez metido allí no me sirvió digo le vas a dar canjear ahora le das un clic allí y bien aquí es donde vas a tener mucho cuidado cabeza fría piel de cocodrilo sentimientos de rectil y bolas de asustan varios también oh my god aquí va a tener mucho cuidado porque te da unas opciones a escoger te dice que si quieres ser vip por un mes si tu meta es ser vip por un mes le das únete a big ahora la otra opción es obtener la g con el código de vip puedes obtener una g personas así que bueno personas y también si los animales me ven mis vídeos animales inteligentes animales y personas ya vaya acaba de decir animales que ven sus vídeos bueno yo he visto en youtube este vídeo donde los gatos ven vídeos y se quedan en la pantalla y hasta apelan los ojos y se asombran se asustan saltan pero no creo que un animal te entienda tampoco no sé qué estás diciendo clave aparte que no se ve nada no sé qué estás diciendo pero bueno vamos a seguir a ver qué más tienes que decir saben que si le dan al ag canjean el código por un ag y 3700 créditos le vas a dar en contener token de verificación cuidado cuidado no vayas a dar clic porque la vas a cagar y la vas a liar pero durísimo y aquí abajo dice no gracias canjear por 9200 créditos ándate a la mierda que voy a estar yo canjeando por 200 ey 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 boquita 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 tampoco así no digas malas palabras porque no digas malas palabras boquita 9200 créditos una putada yo quiero un vip o quiero un ag porque eso lo yo también quiero también lo interesante cuando tú vas a canjear un código bueno en mi caso no me interesa el ag porque yo quiero el vip para hacer algo para un próximo vídeo por eso que estoy metiendo este código y bueno le das únete ahora al vip le das un clic allí cierra los ojos interesante interesante eso que dijo él dijo que está utilizando eso para este como que se dice para un nuevo vídeo que va a ser más adelante o sea no viene con una sorpresa así que atentos amigos atentos que cleve no viene con una sorpresa bueno aquí por hablar me perdí de algo y ustedes también se perdieron de algo quiero que noten algo aquí vamos a regresar el vídeo un poquito y el momento donde dice que canjea el código van a ver como el creador se habilita que como estamos viendo el juego no estamos viendo lo que él está explicando entonces pasa esto ante nosotros ante nos ante los ojos de nosotros mientras ante los ojos de él pasa otra cosa mira cómo quedó el muñeco qué feo lol vamos 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 vean vean detalle en lo que va a pasar aquí cuando él dice que habilita el código que compra el vip perdón el vip para hacer algo para un próximo vídeo por eso que estoy metiendo este código y bueno le das únete ahora al vip le das un clic allí allí mira los ojos vieron vieron ya eres vip felicidades felicidades bravo bravo señorita señores eres vip coño eres vip que te lo he dicho que eres vip ahora eres popular eres popular somos vip amigos somos vip que alegría que alegría vale somos vip coño que sí vale ahora te van a querer mucho en imbu te van a agregar las chicas que no te querían porque era feo ahora te van a ver bonito los chicos que no te prestaban atención porque no te vestía bien ahora te van a ver que viste super a la moda mira esto que digo allí bueno que dice allí o que bueno ustedes saben ustedes me entienden es real eso es real cuando tú eres web y no tienes ap ni tienes vip ni nada como que te ignoran si tú vas a hablar con alguien agregar a alguien a veces hasta te como se dice te menosprecia en las salas cuando tú vas y eres un noob pero cuando ven que tienes ap tienes vip y si te acercan quienes sean amigos tuyos quieren agregarte todo eso pasa amigo esto es 100% real vamos a seguir con lo que dice aquí clave cuando eres vip todo es bello así que bueno ya dejémonos de mariqueras y bueno ahí me dice que el proceso está súper hecho así que ahora vámonos a imbu al programa o sea al programa que tenemos en imbu en donde jugamos y en donde hacemos chaca chaca si si yo te entiendo clave imbu es este que la pantalla que siempre nos has mostrado y no nos ha mostrado más nada así que siempre hemos estado en imbu tú eres el que no está en imbu porque no sé qué planeta estaba estamos aquí en imbu coño estamos aquí sabemos que es imbu idiota sabemos que es imbu bueno vamos a seguir aquí que ahora aquí si viene la parte en donde todo tiene sentido hasta que él vuelva a ir al navegador y no las lee otra vez vamos a seguir con el vídeo ok y aquí ya el programa de imbu wow me ha sorprendido imbu yo creo que me lo regaló por mi cumpleaños número 8 en imbu que me mire ahí les digo que si me sorprendí porque obviamente yo estaba viendo el navegador y cuando regresé a imbu tenía el creador habilitado cosa que yo creí que no iba a estar habilitado porque a mí me habían vetado del creador en esa cuenta por subir cochinadas como ya lo mencioné y obviamente ustedes ya están viendo aquí que se habilitó el creador y bueno clay nosotros vimos que se habilitó el creador sabíamos antes que tú porque vemos el futuro idiota vemos el futuro ha desbloqueado lo que es la opción de crear esto si no me lo esperaba esto yo tampoco yo tampoco esperaba esto es una sorpresa señores y creo te creo un momento cien por ciento bueno y ahora va a llorar por favor imbu te amo te amo disculpen disculpen que me puse un poco sentimental tranquilo estás perdonado de verdad que no me esperaba esto y no estoy mintiendo ni tampoco estoy haciendo yo te creo yo te creo wow le des like y te suscriba y deje tu comentario abajo no no lo estoy haciendo por eso pero igual mira él dice que no hace un show para que se suscriban y comenten y den like dice que no bueno él dice que no pero nosotros sabemos que es mentira sabemos que él quiere que ustedes se suscriban y yo también quiero que ustedes se suscriban y leen like y comenten coño comenten tienen que comentar este vídeo el que no comente mira este no sé qué pueda pasar pero tienen que comentar y tienen que hacerle caso lo que dice coño haganle caso dale like suscríbete y comenta tienes que hacerlo porque si no lo haces este el día que vayas a cajer un código te va a error y imbu te va a estafar así que va a ser mala suerte si no le das like si no te suscribes coño suscribe mira te voy a decir algo que sabes que es mala suerte y sabes qué te pasa cuando obligas a la gente que le dé like a tu vídeo y se suscriba pasa que haces esta pelotudeza como dicen los argentinos pelotudeces de grabar el navegador y explicarnos cosas en el navegador cuando no estás grabando el navegador eso pasa así que no nos diga a nosotros que es mala suerte porque vete a ti primero en un espejo y después nos ve a nosotros idiota que tonto lol te coño te estoy diciendo que te suscribas y ahora sí vamos bueno yo le voy a dar a crear porque ya te enseñé lo que tú viniste a buscar a este en este vídeo ya te lo enseñé viniste ahora lo que voy a enseñar son cosas que son privadas mía o sea cosas personales que me emocionan y me llenan de satisfacción que saber que crea guau atentos que nos va a mostrar cosas personales que nos llenan de satisfacción vaya va por fin una buena noticia vamos a ver que nos va a mostrar que nos va a mostrar así personal vamos a ver guau agárrense de la silla cuidado no se vayan a ir para atrás con lo que vayan a ver con lo que vaya a enseñar clever aquí cuidado está libre antes yo no tenía esto libre una vez malgaste un vip y se lo coloqué y me decía todavía que no podía crearlo pobrecito a lo mejor una ilusión un espejismo y me estará engañando vamos a darle en crear para ver qué verga y guau tengo el que la verdad pero igual que yo no me confío de un espejismo y a lo mejor si yo voy a subir un producto me dice que no puedo pero yo voy a hacer una cosa yo le voy a dar clic aquí en mi catálogo para ver los productos que yo y ahora aquí viene otra cosa mala que es cuando él le da al creador entonces va supuestamente al navegador a mostrarnos cosas otra vez las cuales nos vamos a ver porque no estaba grabando el puto navegador pero véanlo véanlo ustedes véanlo para que me entiendan coño me entiendan entiendan que que no sé qué qué carajo estaba haciendo con su vida o yo con mi vida ese tenía ya subido que no podía evitar y ahora quizás voy a poder evitarlo ok aquí estamos y si me sale la opción ahora de editar el producto a la opción editar el producto que vean bien estos productos que están aquí estos bikinis detrás de baño que a por detrás son un hilillo de eso que te traspasa el hoyo un hilillo bien fino por detrás tú sabes que es lo que estoy hablando no bueno este bikini que te queda bien por detrás y por detrás está diciendo que por detrás cuidado cuidado que le da por detrás así que ojo ojo pendiente con eso bueno ya no dice aquí que nos muestra un bikini que no sé qué pero dónde oye pero dónde está el bikini yo le voy a enseñar dónde está el bikini que estaba diciendo porque no vemos nada y no entendemos nada estamos perdidos yo le voy a enseñar dónde está el puto navegador de verdad porque este ser no sabe qué hacer no sabe ni grabar yo sí sé grabar y le voy a enseñar dónde está el navegador vamos al navegador amigos bueno le voy a resumir rápido aquí él dice que estaba en el navegador donde están los bikinis y estos son los bikinis del que él habla y estaba diciendo que es bueno que si le aparece la opción aquí de habilitar el producto los productos están marcados en rojo el precio que ahorita lo van a escuchar que va a decir que el precio que el precio está barato que le sale en 475 porque el sbip le sale un 5% de descuento y bueno el producto real el valor real son 501 se lo estoy acercando allí para que vea el precio bien para que estén atentos y bueno una de las cosas que él dice también en el vídeo es que va a hacer un próximo vídeo va a habilitar estos productos lo va a poner que puedan comprarlo para que ustedes chicas o chicos se lo regalen a sus chicas y ustedes chicas los compren para ustedes para alucírselo a sus chicos y todo eso que estaba diciendo también una cosa de las que él dice en el vídeo que se las voy a adelantar es que le da clic a todos estos productos para abrirlos todos en otra ventana y enseñarles algo allí que pasa con este producto yo le voy a enseñar cada uno bueno él nos dice allí que aparece una franja rosada ya no aparece obviamente porque ya lo solucioné después de el vídeo lo solucioné después me di cuenta que todo era una cagada bueno aquí apareció donde aparece esta barra mostaza que estoy subrayando aquí la letra esta barra mostaza aparece una barra rosada que es lo que él le va a decir ahorita en el vídeo lo estoy adelantando para que entiendan vamos a escuchar entonces el vídeo y después seguimos explicando aquí o viendo aquí que era lo que estaba haciendo ese animal con su vida y con el vídeo que estaba haciendo y también te queda bien por delante lo voy a habilitar para que no esté en modo rojo o sea en modo oculto lo voy a colocar en modo verde verde mira como estoy hablando bull de verde bull de bonito bueno lo voy a colocar verde el mío verde pura verde sabes que la verde mano la verde tú me entiendes el mano es la verde así está diciendo él que la verde no sé qué verde se fumó yo creo que estaba fumado de verde se pasó de verde ese man y ya dije verde para que sea comprable y ustedes lo puedan comprar a un precio accesible de 501 créditos no se fíen de 475 porque como yo soy VIP me dan el 5% de descuento yo voy a colocar este producto para que lo compren pero bueno si no eres VIP vas a pagar 501 créditos yo no me voy a ganar nada señores yo no me voy a ganar nada yo lo que me voy a ganar es la satisfacción de que ustedes puedan comprar ese producto de todas maneras no lo vas a poder comprar ahorita porque este tema es para otro vídeo en este vídeo solamente te están enseñando a canjear el código VIP lamento que este vídeo se te está tardando mucho pero bueno yo soy así nunca se sabe qué pasará conmigo mira el vídeo no estaba tardando mucho el vídeo estaba bien sino que la has cagado entonces me has obligado a que yo reaccione al vídeo mío bueno al vídeo tuyo porque estamos hablando se supone que en segunda persona o en tercera persona bueno en fin vamos a culparlo a él vamos a hacer que él no soy yo sino que eres otra persona y lo estamos culpando el vídeo iba a tardar 10 minutos entonces por culpa tuya estúpido el vídeo está tardando más así que sí nunca se sabe qué va a pasar contigo nunca sabía que iba a pasar esta verga así que vamos a continuar y después le resumiré qué está pasando y ahora voy a ver qué tengo por aquí vamos a ver qué tengo en la casilla 2 los otros son pelos así que no le preste atención en la casilla 2 no tengo nada tenía muchos productos allí este terrible y por eso me lo eliminaron ve que aquí me dice que tengo 63 productos entre comillas porque no tengo 63 me lo han eliminado casi todos y bueno de último porque será que te lo eliminaron porque será estas tetas bimbos que tengo que editarlo porque o tetas bimbos tetas bimbos vamos a ver las tetas bimbos vamos a ver qué tal esas tetas bimbos morbosos y bueno las tetas bimbos que decía estas que están aquí en la casilla 3 estas tetas bimbos estos pechos bimbos no vamos a repetir esas malas palabras y groserías que dice este man vamos a decirle pechos bimbos o melones bimbos bueno este que sí que posiblemente él va a habilitar también ese para que puedan comprarlo ven que aquí está en rojo rojo significa producto oculto verde significa producto disponible para que lo compre cualquier persona cuando está en rojo solamente el propietario de la cuenta es el que puede acceder a ese producto y mandarlo como regalo si está en verde entonces puede comprarlo cualquier persona con el link del producto si está en rojo pues te dan el link del producto y va a pasar esto que te voy a mostrar aquí para enseñarles qué pasa cuando está en rojo y te pasan el link voy a abrir un momento este producto en otra ventana para copiar el link voy a copiar el link ahora voy a abrir una pestaña en incógnito pego el link allí le doy enter para que cargue y van a ver esto que va a pasar aquí aparte de que no estoy iniciado sesión no me parece ningún producto dice este producto no se encuentra en el catálogo eso lo que pasa cuando un producto está oculto entonces tú como no eres el propietario de ese producto no puedes comprarlo cuando está en verde entonces si te aparece el producto ahí inicia sección y lo compra bien entonces creo que hasta ahí me entendí me entendieron y ayudamos aquí a clever a que salga de su miseria y de su vídeo mal hecho vamos a seguir con la reproducción del vídeo aquí para ver qué más tiene este vídeo un error en ese producto quizás también lo deje público para que ustedes lo compren no sé en otro vídeo van a verlo lo van a descubrir bueno tengo esta cosa que era peca que era para un pito de chica con acciones como un futa pero como no tiene el otro complemento este complemento no vale sin este sin el otro no sirve y bueno esto un cabello y que más le quería compartir aquí déjenme pensar no pues nada creo que ya esto sería el fin de este vídeo pero bueno antes de finalizarlo y mientras ustedes van allí pensando en si se suscriben o no que tienes que hacerlo tiene que suscribirte y darle like al vídeo y tienes que comentarlo apóyame comenta el vídeo voy a darle estoy de acuerdo con él suscríbete dale like y comenta el vídeo amigo coméntalo estoy de acuerdo con él en todos sus errores y con todos sus efectos yo lo apoyo y estoy con él y le voy a dar like y le voy a comentar el vídeo también así que apóyeme ayúdenme a apoyarlo y hágalo también producto de esto para ver si le puedo cambiar lo que es el precio o le puedo cambiar la visibilidad porque yo ya vi que tengo el creador habilitado pero no sé si puedo manipular estos productos bueno mira este producto tiene un problema que me sale una franja rosada pero bueno tú no sabes de eso así que lo que yo le decía de la franja rosada y la franja este color mostaza que yo reparé eso y bueno como no se ve aquí una puta mierda no saben pero ya yo se lo adelanté y le dije que era la franja rosada y la franja este mostaza corta voy a darle aquí agregar html descripción y bueno creo que si le puedo cambiar mira para que veas que en el próximo vídeo que voy a hacer sobre estos productos no me voy a ganar nada lo que me gano es un crédito señores un crédito o sea yo no voy a sacar beneficio de esto mi beneficio de la satisfacción de que ustedes puedan divertirse y tomarlo antes que lo eliminen disfrutar darlo un tiempo pues bueno aquí no tengo que hacer nada yo voy a regresar voy a irme un momento a los otros bikinis ese bueno le voy a explicar para que entiendan que era lo del precio y lo de eso de un crédito y todo eso voy a explicárselo allí en el navegador lo que él hablaba del navegador aquí que el precio y tal y el html es aquí agregar html descripción le voy a un clic allí que fue lo que hice cuando pasó el error y pues aquí está el precio este es el beneficio del margen de ganancia cuánto yo me gano cada vez que se vende este producto yo me gano un crédito porque este producto no me importa ganarle yo lo subí para otro fin pero ya que estoy grabando vídeos constantemente y dándole regalito a ustedes yo le voy a obsequiar en otro vídeo estos regalitos que son esos bikinis chicas chicos ya como se los dije y bueno van a escucharlo también otra vez en el vídeo entonces para que vean que yo ni siquiera me estoy ganando nada sino lo hago de buena manera para tener un vídeo útil para ustedes y que me beneficie a mí por ustedes beneficiándose de esto y pues ven que yo no me estoy ganando nada más bien estoy perdiendo porque esto ocasionará que algún día eliminen la cuenta porque las personas van a empezar a comprarlo comprarlo se riega por imbu por todos lados hasta que llegue algún momento algún momento que boom van a quitar los productos o me van a banear definitivamente la cuenta y como ya se lo expliqué y ya escucharon esa cuenta es la primera cuenta con la que me inicié imbu no digo que me va a doler porque ya saben que tengo mi otra cuenta a la que sí en verdad le meto tiempo y dinero y está bueno es solamente algo este sentimental de que fue mi primera cuenta pero bueno qué se hace es la que tiene esos productos y es la que voy a arriesgar para ustedes para que lo disfruten en otro vídeo así que el otro vídeo que saque hablando sobre eso bikini espero lo aprovechen al máximo sigamos aquí entonces con el vídeo este fue el negro voy a abrir en otra ventana todos para ver si todos me salen con esa etiqueta vamos a ver todos para ver bueno todos me salen en franja rosada pero tranquilo yo voy a arreglar esto y si llego a sacar un vídeo sobre esos bikini para que lo compren chicas o ustedes chicos para que lo compren y se lo regalen a sus chicas entonces ya sabrán que el vídeo existe cuando exista sin decir más nada espero te haya gustado mucho el vídeo espero te haya divertido y la haya pasado muy bien tanto como la pase yo nos vemos en un siguiente vídeo amigos gracias por estar aquí chao chao bueno y así concluye este vídeo se ha despedido nosotros también nos vamos a despedir bueno yo me voy a despedir de ustedes ya estamos aquí para despedirnos y obviamente voy a sacar un vídeo con esos bikini siempre y cuando este como tuve que modificarlo para poder quitar la franja rosada y poner la franja mostaza para que luego pase por revisión y me pongan franja verde y pueda estabilidad o para regalar y para que lo puedan comprar entonces si pasa eso todo chévere y no me los quitan espero que no entonces hago el vídeo para que lo disfruten y lo tengan y lo compren así que bueno espero que te haya gustado mucho este vídeo que lees like que comete abajo que te rías mucho mucho de mí porque ese es el propósito con este vídeo por eso es que un vídeo esté diferente racionando mi propio vídeo o sea que idiota me gusta hacer así a veces hay que ser idiota porque bueno es divertido así que bye bye